A disfrutar de nuestras canciones, de nuestras cumbias, la bienvenida a Estrella Torres, buenas noches Hola, hola Ya Saltando, 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 saltando El corazón serrano Corazón serrano Eita guerrero en el cielo Miente aquel que dice que nunca lloro por amor Miente aquel que niega que nunca le lloro el corazón El amor te da felicidad, solo lo valoras y hará llorar El amor es como una flor, si no la riega se me chiquitará Por amor, por amor, se sufre y también se goza Por amor, por amor, se ríe y también se llora El amor te da felicidad, solo lo valoras y hará llorar El amor es como una flor, si no la riega se me chiquitará Por amor, por amor, se sufre y también se goza Por amor, por amor, se ríe y también se llora Eita guerrero por siempre Este homenaje es para ti De parte de toda la familia de Corazón Serrano Para Nahum Charayano Chamba ¿Cómo está, cariño? ¿De Saliza Chifre? Para Andrés Arpan y toda la familia Parván Silva de Colchones Rigo Miente aquel que dice que nunca lloro por amor Miente aquel que niega que nunca le lloro el corazón El amor te da felicidad, solo lo valoras y hará llorar El amor es como una flor, si no la riega se me chiquitará Por amor, por amor, se sufre y también se goza Por amor, por amor, se ríe y también se llora El amor es como una flor, si no la riega se me chiquitará Por amor, por amor, se sufre y también se goza Por amor, por amor, se ríe y también se llora Es Corazón Serrano Corazón Serrano Es el homenaje a Edita Guerrero Gracias a Patías I One, haz lo imposible A nuestros amigos de Colchones Rigos Gracias I G, Irma Guerrero